Fred Herzog fue un fotógrafo canadiense nacido en Alemania, que dedicó su vida artística a caminar por las calles de Vancouver, así como por casi 40 países, con su Leica, y varias Nikon, Kodak y Canon, fotografiando, principalmente con película de diapositivas en color, sus observaciones de la vida callejera con todas sus complejidades. Herzog no logró el reconocimiento de la crítica hasta la década de 1990, cuando se reconoció su inusual uso temprano del color en la fotografía artística. Se hizo famoso internacionalmente por su fotografía callejera pionera, su comprensión del medio combinada con, como él mismo dijo, como ves y como piensas, creó el momento adecuado para tomar una fotografía. Fred nació en Sturgart, Alemania, en 1930 y pasó su infancia en Rottweil, Alemania. Perdió a sus dos padres durante la guerra. Y en 1946 Herzog fue a trabajar como aprendiz en la ferretería de sus abuelos. Desilusionado por los estragos de la guerra y la situación en Alemania, emigró a Canadá en 1952 y se estableció en Vancouver en 1953. La primera cámara de Herzog se la regaló un tío que también tenía interés en la fotografía. La primera cámara que compró fue una Kodak Retina. Durante los siguientes años, Herzog estudió de revistas de fotografía mientras trabajaba a bordo de barcos. En 1957 fue contratado como fotógrafo médico en el Hospital San Paul. En 1961, se convirtió en el jefe de la División de Fotografía y Cine del Departamento de Comunicaciones Biomédicas, y en 1970 fue nombrado director asociado del departamento. Herzog también fue contratado como especialista instruccional en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Simon Fraser en 1967, y en 1969 se convirtió en instructor en el Departamento de Bellas Artes. Herzog recorría Vancouver a pie, lo que le permitió entablar amistad con otros fotógrafos y residentes del barrio y le proporcionó una comprensión profunda de la vida cotidiana y el alma de Vancouver. A lo largo de varias décadas, Herzog produjo una importante cantidad de fotografías en color, tomando como temas principales la vida urbana, las tiendas de segunda mano, los terrenos vacíos, los letreros de neón y las multitudes que han poblado las calles de la ciudad durante los últimos años. El uso del color por parte de Herzog era inusual en los años 50 y 60, una época en la que la fotografía de bellas artes se asociaba casi exclusivamente con imágenes en blanco y negro. Además, Herzog fotografiaba utilizando película de diapositivas Kodachrome, que era notoriamente difícil de imprimir. Durante décadas permaneció prácticamente desconocido hasta mediados de los 70, cuando la tecnología de impresión lo alcanzó, lo que le permitió hacer impresiones de pigmento de archivo que coincidían con el color y la intensidad, excepcionales de la película Kodachrome. En 2007, la Galería de Arte de Vancouver realizó una exposición retrospectiva, Fred Herzog, Vancouver Photographs, que fue el primer reconocimiento importante a la obra de Herzog. Herzog expuso su trabajo tanto en Canadá como a nivel internacional. En 2014 recibió el premio Audine por los logros de toda una vida en las artes visuales. Herzog murió el 9 de septiembre de 2019, a los 88 años.